¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y esta es mi videocolumna llamada Estatus Policiaco. La narcoviolencia ha cobrado la vida de unas 145 personas en el municipio de Benito Juárez en lo que va de este 2017, es decir, que en promedio se registra una ejecución cada 48 horas sin mencionar otro tipo de homicidios como los pasionales o en riña. De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Nacional Ciudadano en México, cada 20 minutos hay una víctima por homicidio y sin lugar a dudas este podría ser el año más violento en la historia moderna de México y si se mantiene la tasa promedio, este año terminará con cerca de 28 mil víctimas por homicidios dolosos. Según datos del propio observatorio, este fenómeno se puede atribuir a diversos factores, entre ellos la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, que permitió la proliferación de nuevos liderazgos en el crimen organizado y desde luego la desigualdad social. Además, explican que la falta de un crecimiento económico estable, la poca inversión en educación y la escasa generación de empleos de calidad avivan las dificultades para combatir esta violencia. El 2018 será un año muy importante para todos los mexicanos, política y socialmente hablando, y veremos qué estrategias utilizarán los candidatos para convencernos de votar a su favor. Pero regresando a Cancún, jamás se habían visto tantos ajustes de cuenta, sin mencionar las ejecuciones fallidas o los ataques a balazos en lugares públicos, incluyendo la vicefiscalía general, lo que ha provocado no solo la psicosis entre los ciudadanos, sino entre las mismas autoridades que ya no sienten lo duro sino lo tupido. Pues también se sabe que el personal de la Fiscalía General del Estado es insuficiente para seguir la pista de tantos crímenes perpetrados por la delincuencia organizada y mucho menos para investigar todas las carpetas que seguramente se les han acumulado a lo largo del 2017 y qué decir de los expedientes rezagados de otros años. Y algo que también hemos comentado en innumerables ocasiones es la poca coordinación que existe con otras corporaciones policíacas en el caso de la preventiva por la falta de patrullas y elementos o por el contubernio, en algunos casos desde luego con el propio crimen organizado y en el caso de la PGR y de la Policía Federal por apatía o por otro tipo de cuestiones que desconocemos. Si bien hay presencia del Ejército y la Marina en Cancún, tampoco han existido resultados destacados a través de sus áreas de inteligencia en el combate a las células criminales que operan en la ciudad o en el norte de la entidad. Lo que provoca, si no, desconfianza entre la población, sí que la percepción de inseguridad siga en aumento, pues solo en contados casos las autoridades informan sobre los avances o el esclarecimiento de algún hecho de esta índole. Si la tasa de ejecuciones en Cancún no varía, estaremos cerrando el año con casi 200 ejecuciones, siendo y por mucho el año más sangriento del destino. Muchas gracias. 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 Gracias.